¿Qué es la teoría de la integración de Riemann? Vamos a continuar esta semana con la teoría de integración de Riemann. Y lo primero que vamos a hacer en este video es estudiar las propiedades principales de la integral de Riemann. Bien, tenemos acá, en primer lugar, la propiedad de linealidad. Fíjense ustedes que si F y G son integrables de Riemann, entonces, primero que nada, alfa F más beta G es integrable de Riemann y además la integral de A a B de alfa F más beta G es, fíjense bien, alfa integral de F entre A y B más beta integral de F de G entre A y B. O sea, se separa, tal como pasaba con las primitivas, aquí pasa con la integral de Riemann. La segunda propiedad tiene que ver con la monotonía. Es que si uno tiene dos funciones integrables, que están ordenadas de esta forma, o sea, en todo el intervalo A, B, la F es menor o igual que la G, entonces, la integral de Riemann entre A y B de F está acotada por la integral de Riemann entre A y B de G. Es decir, las integrales también están ordenadas. La siguiente propiedad es muy interesante, se llama desigualdad triangular. Fíjense ustedes, si F es una función integrable, entonces, el módulo de la F es integrable. Primera propiedad, si F es integrable de Riemann, el módulo también es integrable de Riemann. Y la integral de A a B del módulo de F es más grande que la integral de A a B de F en módulo. Esto quiere decir, acá pueden haber cancelaciones en la suma. Acuérdense que la integral es una especie de suma extendida. Entonces, el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. Eso es lo que está detrás de la desigualdad triangular. Y la cuarta propiedad es lo que llamamos aditividad horizontal. ¿De qué se trata esto? Si tenemos una función F integrable de Riemann en el intervalo A, B, y tenemos un C entre A y B, entonces se dan cuenta ustedes que se producen dos intervalos, AC y CB. Bueno, si F es integrable en el intervalo A, B, entonces F es integrable en el intervalo AC y CB. O sea que el intervalo se parte por la mitad. ¿Y qué pasa con las integrales? La integral de F de A a B es la integral en el intervalo AC más la integral en el intervalo CB. Esta propiedad muy importante tiene una extensión que es interesante. Imagínense que A fuera mayor que B, es decir, que este número es más grande que este. Está como al revés la cosa, ¿no es cierto? Si este número es más grande que este, porque siempre esto está asociado a un intervalo. Ahora, si A es mayor que B, entonces vamos a definir, esta es una definición, la integral de A a B, simplemente va a ser la integral de B a A, que tiene sentido porque B es menor que A, pero con signo menos. Y vamos a hacer una extensión muy interesante. Si F, imagínense que F es integrable en el intervalo A, B mayúscula acá, un intervalo grande, y que A, B y C son tres números en cualquier orden. Bueno, entonces sucede que la integral de A a B es la integral de A a C más la integral de C a B, que es lo mismo que está allá, pero en este caso A era menor que B y C estaba entre medio. En cambio, en este caso, puede ser en cualquier orden. Aquí las integrales, quizás para entender esto, para demostrarlo, habría que cambiar el orden cada vez que el índice de abajo es más grande que el de arriba. Bueno, esta es la extensión y estas son las cuatro propiedades más importantes de la integral de Riemann. Y a continuación vamos a demostrar el caso de la linealidad de la integral de Riemann. Bien, la demostración de que la integral de Riemann es lineal la vamos a hacer en tres partes. En primer lugar, vamos a suponer que alfa y beta vale 1. ¿Ya? Simplemente entonces vamos a estudiar la suma de dos funciones integrables. Después vamos a suponer que el alfa es mayor o igual que 0 y beta igual 0. Y después vamos a suponer que alfa es menor que 0 y beta igual 0. Con estas tres, ustedes pueden ver que vale la linealidad con alfa y beta cualquiera. ¿Ok? Entonces, partamos con la primera. A ver, y aquí lo que vamos a hacer, vamos a utilizar el criterio de Riemann. ¿Ya? ¿Se acuerdan del criterio de Riemann? Acuérdense ustedes que la integral entre a y b de f se definía como el supremo de todas las integrales, de todas las funciones escalonadas por abajo, el ínfimo de todas las funciones escalonadas por arriba, cuando coincidían, esa era la integral. Eso es una bonita definición, pero un poco difícil de manejar. El criterio de Riemann nos da una forma un poquito más fácil de manejar. ¿En qué consiste esto? Si f y g son funciones integrables, entonces cualquiera sea épsilon, vamos a pensar que f es integrable. Si f es integrable, dado cualquier épsilon, existe una función escalonada por arriba y una función escalonada por abajo para f, tal que la integral de a a b de la función que va por arriba menos la que va por abajo es menor o igual que épsilon medio. ¿Ya? Aquí no necesito poner un mayor o igual, porque la función e f, e más f, está por arriba de la f, y la e menos f está por debajo de la f. Entonces están ordenadas e más y e menos. Del mismo modo, dado que g es integrable, existe una función escalonada por arriba, una escalonada por abajo para la función g, tal que la diferencia entre la integral de e más y e menos entre a y b es menor o igual que épsilon medio. Ahora, si ustedes se fijan, yo puedo tomar e más, sumar la escalonada de la f por arriba más la escalonada de la g por arriba. Eso siempre nos da una función escalonada. ¿Y cómo? Porque la suma de dos escalonadas es escalonada. Lo vimos algunos videos atrás. Y por otro lado, la e, la e más de f, está por arriba de la f, y la e más g está por arriba de la g. Entonces la suma está por arriba de la f más g. Eso quiere decir que esta función e más es una función escalonada que está por arriba de f más g. De la misma manera, tomamos una función e menos, sumando la escalonada por abajo de la f más la escalonada por abajo de la g, lo que nos da una función escalonada que está por debajo de la f y g. Muy bien, con esto tenemos e más en las escalonadas de f más g más y e menos en las escalonadas de e menos de f más g. ¿Qué pasa con la integral de a a b de e más menos e menos? Bueno, primero que nada, escribamos lo que es e más y lo que es e menos. Aquí tienen e más e más f más e más g. Eso es e más. Y aquí tenemos e menos f más e menos g. Esto es e menos. ¿Se fijan? La reordené. Esta que está acá me da origen a esta integral y la otra me da la integral de la derecha. Esta propiedad de acá, aquí estoy separando, ¿se fijan? La integral de una función más la otra la estoy separando en dos integrales, pero aquí estoy trabajando con funciones escalonadas. Y las funciones escalonadas o la integral de las funciones escalonadas es lineal como probamos algunas clases anteriores. Por lo tanto, acá hay linealidad, pero para las funciones escalonadas. Perfecto. Pero ahora, ¿cuánto vale esto? Lo teníamos acá arriba. Esto es menor o igual que épsilon medios y esto de aquí es menor o igual que épsilon medios. La suma es menor o igual que épsilon. En otras palabras, estas dos funciones, escalonada por arriba y escalonada por abajo, para la f más g, me dan una integral que es menor o igual que épsilon. Y eso significa exactamente, por el criterio de Riemann que estamos usando, que la función f más g es integrable porque el épsilon es arbitrario, es uno cualquiera. Ahora, sabiendo que la f más g es una función integrable, demostremos que la integral de f más g es igual a la integral de f más la integral de g. Es decir, que este número es cero. Veamos, la integral de f más g yo la puedo reemplazar por un número más grande, que es e más f más e más g. Esta integral de a a b está por arriba de la integral de f más g. Lo mismo voy a hacer, pero lo voy a hacer por abajo ahora. Como tengo el signo menos, este menor o igual va a funcionar bien con las funciones que están por abajo. Voy a usar la ef menos para la f y la eg menos para la g. Y ahora, voy a utilizar la linealidad de la integral para funciones escalonadas. Nos estamos basando en la linealidad de las funciones, de la integral para funciones escalonadas. ¿Ya? Ahora sí podemos reordenar esto y nos quedamos con esta integral. ¿Pero cuánto vale esta integral? Esta es menor o igual que épsilon medio. Eso lo habíamos visto antes. Así habíamos elegido e más f y e menos f. Y esta que está acá es menor o igual que épsilon medio. Así habíamos elegido e más g y e menos g. Por lo tanto, esta cantidad que está arriba es menor o igual que épsilon. Si ustedes hacen lo mismo, pero con una desigualdad para este lado, de la misma forma van a obtener que esto es mayor o igual que menos épsilon. Y entonces van a quedarse con que menos épsilon es menor o igual que la suma, que la integral de la suma menos la suma de las integrales. Pero el épsilon acota por arriba y por abajo y ustedes se acuerdan que el épsilon era un número arbitrario. ¿Cómo puede ser un número que sea siempre menor o igual que épsilon y mayor o igual que menos épsilon? Para cualquier épsilon tienen que ser iguales. Y esto demuestra entonces que la integral de la suma, la integral de Riemann entre A y B de la suma es la suma de las integrales entre A y B de f y de g. Y demostramos así la linealidad en el caso en que alfa y beta valen 1. Ok. Se recuerda que dividimos la demostración en tres pasos. Primer paso alfa igual beta igual 1. Segundo paso alfa mayor que 0 o alfa igual 0 y tercer paso beta negativo. Vamos al caso entonces cuando alfa es mayor que 0. El caso alfa igual 0 les pido a ustedes que lo piensen. Cuando alfa es mayor que 0 fíjense ustedes noten ustedes la forma en que vamos a demostrar más que el detalle de la demostración la forma. Fíjense que lo que hacemos siempre es para demostrar la integrabilidad de una función es utilizar el criterio de Riemann. En este caso vamos a demostrar que la función ¿cuál es la función que queremos? Vamos a demostrar que la función alfa F es integrable. ¿Ya? Entonces ¿qué tenemos que hacer para demostrar que alfa F es integrable? Tenemos que encontrar una función por abajo y una función por arriba de alfa F ¿no es cierto? Tal que las integrales en este orden sean menores o iguales que épsilon. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Esa es la demostración típica es que para demostrar que alfa F es integrable tenemos que encontrar una función E más de alfa F y una función E menos de alfa F que haga eso que está allí. Ok. Pero para ello nos vamos a agarrar de un hecho y el hecho es que F es integrable y vamos a usar de nuevo el criterio de Riemann. Entonces, como F es integrable existen una función escalonada por arriba de F y una función escalonada por abajo de F tal que la diferencia entre la integral de E más y E menos es menor o igual que Epsilon pero aquí fíjense como yo sé que alfa es mayor que cero voy a dividir por alfa solo para que quede bonito al final. Este es un truco lo más. Entonces, fíjense ustedes este E más E más pertenece a la función es una función escalonada por arriba de F y E menos es una función escalonada por abajo de F lo simpático es que alfa E más es una función escalonada también y es una función escalonada por arriba de alfa F y alfa E menos acuérdense que las funciones escalonadas van por pedazos y al multiplicar por alfa no se cambian los pedazos solamente se cambian las alturas por lo tanto alfa menos también es una función escalonada de alfa F y con ello lo que nos interesa es ver que esto es menor o igual que Epsilon que es una función escalonada de alfa F menos una función escalonada por abajo de alfa F pero ahora si ustedes juntan estos dos alfa K tienen alfa por E más menos E menos y acá dado que son funciones escalonadas la linealidad vale la linealidad la habíamos demostrado para funciones escalonadas por lo tanto el alfa sale afuera y ahora sí usando la hipótesis tenemos que esto es menor o igual que Epsilon partido por alfa y este es alfa entonces nos queda que justamente la integral de alfa de A a B de alfa E más menos alfa E menos es menor o igual que Epsilon por lo tanto la conclusión es que alfa F es integrable esa es la primera conclusión si alfa es positivo y F es integrable alfa F es integrable que es lo que nos quedaría por hacer demostrar que la integral de alfa F es igual a alfa la integral de F pero para ello vamos a volver a usar las funciones escalonadas la integral de alfa F de A a B es menor o igual que la integral de alfa E más en A B porque alfa E más es una función escalonada por arriba de alfa F lo mismo decimos con la F pero ahora lo hacemos con E menos porque tenemos el signo menos factorizamos el alfa nos queda simplemente alfa por Epsilon partido por alfa y eso quiere decir que esta cantidad esta que está aquí es menor o igual que Epsilon si ustedes usan un argumento similar hacia el otro lado aquí van a encontrar y esto se los dejo de ejercicio que esto es mayor o igual que menos Epsilon y entonces nada más que hacer porque si este número es mayor o igual que menos Epsilon y menor o igual que Epsilon y Epsilon es arbitrario entonces tienen que ser iguales la integral de A a B de alfa F con alfa veces la integral de F y es lo que queríamos demostrar y con esto llegamos al fin de este video porque el caso 3 se los voy a dejar para que ustedes lo piensen un poquito es parecido al de arriba el que acabamos de hacer el caso 3 cuando alfa es menos 1 cuando alfa es menos 1 y si después tenemos alfa menos 1 después tenemos un alfa negativo cualquiera y ahí estamos listos la propiedad 4 le pido que la vean en la punta la propiedad 4 es la propiedad en la cual ustedes pueden descomponer la integral cambiando cada intervalo de A a B en lugar de hacer la integral de A a B es de A a C más la integral de C a B eso lo pueden ver en el apunte no es una demostración muy difícil y la monotonía y la desigualdad triangular la ven a ver en el próximo video con Cintia ¡Gracias! ¡Gracias!